... Hemos logrado tener avances importantes en materia de movilidad, en materia de tránsito, transporte, seguridad vial. En el área de seguridad vial recientemente tuvimos un congreso en República Dominicana que nos dio un espaldarazo de reconocimiento a todas las acciones que estamos haciendo y cómo vamos en el camino correcto como país y como gobierno para poder lograr bajar la cantidad de accidentes, lesionados y muertes por este tema. También hemos logrado poder avanzar en la visión que tiene el gobierno dominicano en materia de transporte colectivo, avanzando ya con todo el sistema integrado de transporte, avanzando con los corredores de autobuses y pudiendo también poder definir todo el esquema tarifario de los proyectos que están en proceso de construcción. Asimismo, hemos trabajado muy fuerte para poder organizar el sistema de transporte turístico, el sistema de transporte de carga. Hemos trabajado fuertemente en uno de los proyectos más importantes que ha tenido la República Dominicana en materia de transporte, que es el transporte escolar. Y así, también hemos logrado avances importantes en materia de tránsito, principalmente en ciudades como el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, en Santiago, donde ya hemos avanzado en la parte técnica para poder tener todos los levantamientos necesarios para que podamos implementar muchos cambios que van a traer grandes resultados para toda la población. Sin embargo, las recientes informaciones dadas a través de la Comisión General de Compras y Contrataciones para poder facilitar toda esta investigación. He decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República, Luis Abinader. Apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias. Muchas gracias. Bueno, esto que acaban de escuchar fue la locución del director del Intran, Hugo Veras, quien en el día de ayer notificó que ha pedido una licencia al presidente de la República, precisamente porque en el Intran, ustedes recuerdan que la Dirección de Compras y Contrataciones ha suspendido de manera provisional el contrato que se dio a la empresa para todo lo que tiene que ver con los semáforos inteligentes. Se ha hablado y es lo que se ha presentado, compras y contrataciones, bueno, de hecho toma la decisión advirtiendo de que hay indicios de irregularidades. Y entre de esos indicios que aparece es que esta compañía que dice tener más de 19 años de experiencia, resulta que se creó siete meses antes de que empezara la licitación. El nombre, una de las personas que figura como accionista dentro de esa empresa era un empleado del Intran en un área que tiene que ver precisamente con la parte urbana que maneja los de los semáforos y otras situaciones, es parte de esa directiva. Y luego entonces, por último, aparecen empresarios de la empresa original de nombre en Estados Unidos diciendo que le han usurpado su nombre, que han falsificado, de hecho, la firma de uno de sus vicepresidentes y que están demandando de contrataciones públicas de que haya entonces un accionar en ese sentido. Esto y otros elementos que han comenzado a surgir una vez se dio a conocer el tema de esta licitación que una de las empresas dijo que era irregular y que tenía una serie de cuestiones que llamaban la atención, pues obviamente han motivado a que la opinión pública continúe indagando en torno a lo que ha ocurrido y ocurre en el Intran. Entonces, esto es muy delicado, es importante. Habrá que ver cuál va a ser la decisión final de la Dirección de Compras y Contrataciones en ese sentido. Sin embargo, hay muchos indicios de que la situación puede ser, tenga algunas consecuencias. De hecho, hay quienes han pedido que haya consecuencias en ese sentido para que haya, no quede simplemente en una denuncia o en una situación de que una suspensión provisional, porque de lo que se habla son hechos que precisamente pudieran afectar el interés público, que es lo que ha dicho Compras y Contrataciones. Así que esto es lo que hay hasta el momento con relación al Intran. Vamos a esperar más adelante lo que pueda ocurrir o lo que digan las autoridades. Sin embargo, es la información que nosotros manejamos. Nos vamos a la pausa y al regreso entonces les vamos a dejar también con un fragmento de lo que es Anécdota de la Historia como parte de lo que les presentamos cada viernes y que Daisy Tusen y Oscar Saso hacen con mucho cariño para cada uno de nosotros. Pero primero vamos a la pausa y al regreso entonces les dejamos parte del fragmento de Anécdota de la Historia que lo pueden ver completamente en sus redes sociales o en su página de YouTube, Anécdotas de la Historia. Hacemos la pausa, señor director, y al regreso entonces vamos con el fragmento.